Hola, en este video aprenderás a hacer un cierre de cojín que mide 1.15 centímetros de largo. Hola, ¿cómo están amigas de mi grupo y mi canal? Amigos y amigas, si les quiero compartir el día de hoy cómo cambiar un zíper de un cojín que mide 115 de largo este zíper, lo que tienen que hacer es buscar este tipo de zíper que vienen por metro. Este tipo de zíper viene por metro y yo lo conseguí en Walmart. Viene en un rollo de 3.25 yardas o 2.97 metros, que son casi 3 metros. La verdad aquí no pensé que lo iba a encontrar, no lo había buscado, pero me lo pidió una amiga y esta mañana fui a Walmart y lo encontré. Entonces, este zíper lo que van a hacer es que les viene así largo, 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 casi 3 metros, pero les viene todo lo que es el fierrito para que ustedes lo coloquen. Así viene. Este trae una orilla aquí y trae otra orilla acá de este lado. El que venden allá en Monterrey lo venden por metro y no tiene orillas como esta. Entonces, lo que voy a hacer aquí, por el lado que no tiene los fierritos, voy a medir. Yo ya descosí un lado del cojín y lo voy a empezar a medir de igualito que este. Lo voy a cortar, lo voy a llevar y lo voy a cortar igual que este. Aquí voy a poner la tijera y en esta punta, para que vean qué fácil es, aquí voy a sacar uno de los fierritos por el lado que ya lo quité. Aquí lo saco. Este es el sobrante y este es el que voy a necesitar y voy a colocar de esta manera el fierrito. Nada más voy a colocar, ya que tienen las dos puntas en la orilla, las dos puntas las meten así por cada lado y ahora sí ya pueden, ya pueden levantar su cierre y así de fácil se coloca el fierrito y así lo pueden llevar hasta un lado y hasta el otro. Así se abre, así se cierra. Entonces aquí ya nada más le pueden hacer a mano una puntadita o pueden ponerle un bies para que quede bien escondido esta parte y ya sí la pueden colocar en su cojín. A la parte de la orilla que cortamos la vamos a coser de esta manera con un bies. Vamos a coser por un lado y después vamos a voltear y coser ahora por el otro lado. Nos queda de esta manera. Ahora vamos a comenzar a coser la primera parte del cierre. Miren, este cierre que compré en Walmart tiene la orilla con un fierrito y lo vamos a dejar de este lado y vamos a empezar a coser por toda la orilla. Vamos a ir cosiendo poco a poco. Checamos que la máquina está cosiendo bien siempre que empiecen sus costuras. Tienen que ir checando que la máquina está cosiendo bien para que estén seguros de que están haciendo un trabajo bien porque a veces al final se dan cuenta y la máquina está cosiendo mal y lo van a tener que volver a hacer. Entonces así me voy a ir todo este lado. Ahí subí el fierrito para que no me estorbe y ahí ya está la primera parte de este cierre. Ahora vamos a acomodar el otro lado que es la tapadera. O sea, la tapadera de este cierre. Y lo vamos a... Descosío un poquito para poder que se me acomode mejor en la máquina y ahora lo voy a acomodar en la misma costura donde traía... Recuerden que es la tapa del cierre. Voy a colocar un alfiler y con cuidado voy a ir cosiendo por la misma costura donde estaba la costura original que traía este cojín. A ver... Espérenme un poquito porque se me enredó el hilo. Pero ya continuamos y como les digo aquí estoy cosiendo por la... Lo que es la... La tapa del cierre es como la parte... La parte de... Que esconde el cierre. La verdad es fácil poner estos zippers nada más que si es cuestión de ir a hacerlo con cuidado. Y más si nos vamos por las mismas costuras que ya trae. Entonces aquí ya estamos casi llegando al final en la orilla de esta... de este lado. Bueno, entonces ahorita ya quedaron los dos lados. Ahora lo que vamos a hacer es las orillitas que abrimos. Aquí las vamos a ver por dentro. Y luego al final las vi por el derecho porque tiene dobleces la tela y voy a hacer una costura por arriba, por el derecho. Acomodé primero las orillas del cierre bien y le di primero una costura recta. También hice lo mismo. Miren, así quedó de un lado. Ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado. lo mismo. También acomodo primero mi cierre. Lo voy a cerrar y vamos a hacer esta costura final por dentro. Entonces ahí lo acomodo y ahora me voy a ir por... también por el derecho y hago la costura final también por el derecho de este lado también. Es importante dejar bien remachaditos las orillas porque este tipo de cojines no tiene costura, no tiene por dentro sobrehilado ni zig zag. Entonces hay que hacerle como una doble costura para que queden bien remachaditos en las partes de los lados del cierre. así quedaran más firmes. Y todavía al final le di otra pasada con zig zag en solamente las costuras de las orillas para que quedara más firme y así de fácil le hemos terminado este cojín, este cierre de cojín. Espero que les guste, compartan y nos vemos en el próximo video. Bye!